Hablemos de vivienda. Le voy a plantear dos cuestiones. La primera es qué le parecen todas las medidas que está generando el Gobierno. En la última, el aval da hasta un 20%, bueno, incluso un 25%, el tope de los precios del alquiler, las decenas de viviendas públicas, decenas de miles de viviendas públicas, desde la Sareb, 50.000, luego otras tantas mil que dijo. ¿Qué le parece el plan de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y por qué cree que ahora está tan empeñado a seis meses de las elecciones y no lo ha hecho los cinco años anteriores? Bueno, que le pregunten a los vecinos de La Palma que después de todo este tiempo ven como 7.000 de ellos no tienen esas soluciones habitacionales que dijo el Gobierno, que es exactamente lo mismo que ha pasado con la sequía y con Doñana. Al PSOE en Andalucía en 40 años nunca le interesó afrontar un problema como este y ha sido ahora cuando ha entendido que puede irrumpir en campaña con todo el poder del Gobierno para supuestamente preocuparse por problemas que no puede solucionar.